SER PODCAST Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra semana a Sucedí una Noche. Tengo por aquí la escaleta del programa, así que, como siempre, vamos a hacer un breve resumen de contenidos antes de empezar. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes directores de la historia del cine, George Cukor. ¿George Cukor? ¿El de Naidayer? Sí, y de otros muchos clásicos. Recordaremos su vida y su jugosa filmografía. Cierra los ojos y piensa en las películas de George Cukor. Aprovechando el estreno de la película Ballena, vamos a hablar también de gordos de cine. Estaba toda rellenita, lustrosa, daba gusto verla. Estaba para comérsela. Y ahora adelgazaron. La cabeza le queda grande, todos son payejos, 10 de peso y ahora parece una lombriz. Charlaremos con la actriz Greta Fernández y en la sección de cine incómodo, Jack Bourbon nos trae la que alguien ha calificado como la película más peligrosa jamás rodada. ¿Y qué peli es esta? El gran rugido. ¿Es de verdad? Ah, sí. Ese es el menú del día. Si os gusta, pasad a nuestro comedor porque comenzamos a servirlo ya mismo. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Lo que el cine nos dejó. Es tan difícil ser alguien que la gente no olvida. Como decía Antonio hace un momento, nuestra sección de aniversarios tiene hoy como protagonista a uno de los grandes directores del cine clásico, George Cukor. El pasado martes, día 24, se cumplieron 40 años de su fallecimiento. Desde sus comienzos en Hollywood, a George Cukor siempre le acompañó una merecida reputación de director de mujeres. Y no es que no supiera dirigir a los hombres, todo lo contrario. Pero arrancarle una actuación memorable a una actriz era su especialidad. ¿No es George un encanto? Sí que lo es. No es extraño que ellas le adorasen. Con Cukor brillaron de forma especial actrices como Greta Garbo, Ingrid Bergman, Catherine Hepburn o Judy Garland. Para conseguir sacar lo mejor de sus chicas, el director usaba diversas tácticas. Mire, señorita Joan, flores. ¿Sí? ¿De quién? Del señor George Cukor, que la felicita por su último gran éxito. Tácticas que iban desde el halago o la amabilidad hasta la tortura psicológica. Por ejemplo, durante el rodaje de Ha nacido una estrella, Cukor fue bastante cruel con Judy Garland, llevándole al borde del abismo en aquellas escenas donde tenía que poner al desnudo todas sus emociones. Lo siento, George. Creo que me he despistado. Estoy agotada. Tal vez mañana. No pasa nada. Después de 20 tomas, todos estamos agotados. Judy sufría por entonces problemas nerviosos y era adicta a las pastillas. Para ponerla en situación emocional, el director no paraba de recordarle su lúgubre infancia, sus fracasos matrimoniales y los peores momentos de su carrera. Gracias a aquella terapia, la actriz logró una de las mejores actuaciones de la historia del cine. George Cukor. Yo sabía que si conseguía pasar de allí, si conseguía llegar a la verdad que tenía dentro, emocionaría al público. Y Judy Garland lo logró de veras con esa extraordinaria interpretación. Las actrices sabían que con él llegaban más lejos. Por eso, cuando Jacqueline Bissette aceptó protagonizar Ricas y Famosas, impuso una condición. Pregúntale a papá si podríamos conseguir a Cukor de director. Cielo, podemos conseguir todo lo que queramos. Solo haría el papel si era él quien la dirigía, a pesar de que por entonces Cukor tenía ya 81 años. Quizá la única actriz que se le resistió fue Marilyn Monroe, a la que dirigió en El multimillonario y en Algo Pasará, la última película de La rubia de la que fue despedida por sus constantes retrasos y caprichos. Por entonces, Marilyn asistía a las clases del Actors Studio y estaba completamente dominada por su profesora, Paula Strasberg, a la que Cukor no soportaba. Quiero obtener un diploma. ¿Y para qué lo necesita usted? Estoy cansada de ser ignorante. Jamás entiendo lo que hablan delante de mí. Supongo que querrá interpretar a Shakespeare, la tragedia griega y en fin. No, la revista es mi espectáculo favorito. Pero si hubo una actriz que le debiera especialmente su carrera, esa fue Catherine Hepburn. Tienes mucho talento, una cara bonita y un cuerpo disciplinado que te obedece. Tienes cuanto debe poseer una mujer encantadora. Cukor la hizo debutar en el cine en 1932 con la película Doble Sacrificio. Catherine Hepburn era muy humana en todos los sentidos. Tenía un verdadero don y una gran originalidad. Hacía muy poco que actuaba y aún tenía torpezas porque nunca se había puesto delante de una cámara. Pero era un papel maravilloso y ella estuvo impresionante. Doble Sacrificio convirtió a la Hepburn en una estrella y entre director y actriz nació una gran amistad que mantuvieron toda la vida. Siento por ti afecto, simpatía, gratitud. Cukor y Hepburn formaron una de las más productivas relaciones director estrella de la historia del cine. Trabajaron juntos en 10 películas. Quedaros donde estáis. Quiero llevar en mi corazón a vuestro padre la imagen de sus mujercitas. Títulos como Las cuatro hermanitas, historias de Filadelfia o La costilla de Adán. Voy a partirte en 12 pedazos y a servirte como comida al jurado con que ve preparándote para ello. Buenas noches, Pocholín. Buenas noches. George Cukor era miembro de una familia de inmigrantes húngaros judíos que le hicieron estudiar para contable. Tú arriba con la aritmética. Y no olvides comportarte como un caballerín. Pero al joven George le tiraba más el teatro que los números. Comenzó trabajando en los escenarios de Broadway y en 1929 llegó a Hollywood. El director se integró perfectamente en el sistema de estudios, del cual fue siempre un gran defensor. Me gusta todo lo que podían ofrecerme los estudios. Disponían de enormes recursos. Compraban las mejores historias, contrataban a los mejores técnicos. Y también sabían que la mejor divisa era el talento y los respetaban. Esos orígenes teatrales marcaron decisivamente su cine. Los aspectos técnicos no le interesaban demasiado. Jamás miraba por el visor de la cámara. Para él, lo fundamental era el trabajo con los actores. El guión lo consideraba sagrado y tenía auténtica dependencia de él. En el plató lo agarraba con tanta fuerza que rompía sus páginas y era preciso reemplazarlas casi a diario. Cukor vivía con gran intensidad las interpretaciones de sus actores, incluso en los ensayos. Si tuviera que leer un guión entero en alto, lo haría muy mal, pero funcionó de maravilla en caliente, junto a los actores, y se me ocurren las mejores sugerencias. Como hace también Pedro Almodóvar, el director solía interpretar varios de los personajes en los ensayos. Olivia de Javilán recordaba al respecto una anécdota durante el casting de Lo que el viento se llevó. Hicimos una lectura de guión ante el productor David Oshelnik. Mientras yo hacía de Melania, George interpretaba a Escarlata. Y lo hizo con tanta pasión, con tanto fervor y tanto dinamismo, que Shelnik se sintió arrebatado y acabó casi llorando de emoción. Todavía hoy pienso que conseguí el papel gracias a la gran actuación de George. En otra ocasión, Greta Garbo llegó a pedirle que se fuera del plató durante las escenas tristes, ya que las expresiones variantes de su cara la deprimían. Señor Cukor, ¿quiere hacer los honores? Será un placer. Y es que Cukor tenía el hábito peculiar de imitar a los actores mientras representaban una escena. Aunque Cukor no hacía bandera de ella, tampoco ocultaba su homosexualidad. Ah, señor, es que ya no existe la vida privada. Solo en el dormitorio, mamá. Y no siempre. Casi todo el mundo en la industria lo sabía, pero sus preferencias sexuales eran desconocidas para el público. Y él se preocupó bastante de que no trascendieran. De hecho, ese fue uno de los secretos mejor guardados del Hollywood clásico. Secreto que respetaban incluso Luella Parson y Hedda Hopper, las dos grandes reinas del chismorreo cinematográfico de la prensa americana. A nadie le importaba un comino con quien te acostaras, siempre y cuando no saliera en la prensa. Y en cuanto a los directores, bueno, fuera de Hollywood hay alguien que sepa quién es George Cukor. Y aún menos que sepa lo que hace con esos chicos que recoge en las heladerías. Una vez fue arrestado por un altercado en el puerto cuando intentaba seducir a un marinero. Desde entonces Cukor se cuidó mucho de mantener sus relaciones de puertas adentro. El director era uno de los grandes animadores de la vida social hollywoodiense. Ah, el bueno de George. Le encanta exhibirse. Todo el mundo quería ser invitado a las fiestas que organizaban su mansión los sábados por la noche. Los encuentros de los domingos, en cambio, estaban destinados a chicos jóvenes y guapos. George es famoso por sus cenas de los sábados. Grandes escritores, artistas, todos codeándose con la realeza de Hollywood. Pero cuánta de esa gente tan respetable conocía los desayunos del domingo siguiente, seguido de agotadoras travesuras en la piscina. El director tuvo infinidad de amantes. ¿Y de qué conoce a George Cukor? Ahora soy su secretario. Bueno, ayudante de su secretario. Era partidario de las relaciones breves y mercenarias, y muchos de esos jovencitos tienen papeles minúsculos en sus películas. En cierta ocasión, durante el rodaje de La Dama de las Camelias, Greta Garbo le preguntó por un personaje que aparecía en la película en varias escenas sin ninguna razón lógica. Oye, George, ¿quién es ese hombre tan alto y qué papel hace en la película? Ese hombre es Rex Evans y hace el papel de un amigo mío que necesita trabajo. Sus gustos sexuales fueron, según algunos, la causa de que fuera reemplazado al frente de la dirección de Lo que el viento se llevó, cuyo rodaje inició él. Ya ha empezado la guerra. No se apure. Su secreto quedará bien guardado. Según contaban, cuando Clark Gable era un desconocido, había mantenido una relación fugaz con un decorador llamado Haynes. Ese hombre era amigo de Cukor, y el actor no podía soportar que el director conociera su deslí de juventud. Un día, durante el rodaje de una escena... Bien, vamos a rodar. Silencio todos. ¡Acción! No, 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 no puedo, no puedo hacer esta escena. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. ¿Qué te ocurre, Clark? ¿Quieres que paremos unos minutos? No, 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 no puedo hacer esta película. No puedo ser dirigido por un maricón. ¡Qué largo! Horas después, Cukor era sustituido por Victor Fleming al frente de la película, sin que nunca nadie le explicara cuál fue la razón de su despido. La filmografía de George Cukor está llena de grandes títulos. Ha nacido una estrella, Luz que agoniza, Vivir para gozar, Nacida ayer, David Copperfield, Las cuatro hermanitas, Historias de Filadelfia... Un día de intimidad con una novia de la alta sociedad americana. Ya estoy mala. Es muy desagradable, pero no queda otra salida. De modo que van a examinarme, a criticarme, a humillarme por quince centavos el ejemplar. Y tú disfrutas con ello. Dirigió más de sesenta películas. Sin embargo, Cukor solo ganó el Oscar al Mejor Director en una ocasión, por My Fair Lady. ¡Ay, su tía! Es que no puede fijarse por dónde andas, oh lechugino. ¿Cuánto lo siento? Los manojos de violetas pisoteados, la ganancia de todo el día. Joseph Mankiewicz dijo de él que era el profesional más feliz que jamás haya vivido en Hollywood. Un hombre de excelente humor, enormemente generoso y que vivió siempre rodeado de amigos. George Cukor era un optimista nato. Si miras la vida de frente y dices, bueno, me falta esto y me falta aquello, examinas con cuidado tus posibilidades para conseguirlo. E intentas no sentir envidia ni resentimiento ni lástima de ti. Entonces creo que tienes muchas posibilidades de gozar en la vida. En los últimos años de su vida, algunos periodistas revelaron su homosexualidad y él se sintió dolido. Pero aún se reservaba una última jugada. Gran reportaje en exclusiva. Tomen nota. En su testamento pidió ser enterrado junto a Frances, una vieja amiga de juventud. Los periódicos contaron entonces que ella había sido el verdadero amor de su vida y recordaron que el director siempre tuvo una foto suya en la mesilla de noche. Y el público se lo creyó. El viejo zorro seguía sembrando la confusión aún desde la tumba. Es una de las secciones que nunca faltan en Sucedió una noche y con la que os retamos todas las semanas. Es nuestro juego de las películas. A ver quién adivina los tres títulos misteriosos de hoy. ¿Tú haces hombre como yo? No. Mujer. Amiga para ti. Amiga. Sí. Yo quiero amiga como yo. Hola, amigo mío. He visto tu barca de pesca en el puerto. Así que me dije, oye, portugués, ¿qué te parece? El hombre de Boston acaba de volver de las privilofs. Te apuesto lo que quieras a que no ha conseguido cazar ni una foca. Eso fue lo que me dije. Acerté, ¿verdad? No, portugués, te dijiste una gran mentira. ¿Cazaste muchas focas? Regula. Pero te echamos de menos, portugués. No, portugués, teumed居 en el putar. Es una vieja canción Que hace tiempo escribí para ti ¿Cómo puedes ser vieja si la escribiste para mí? Entonces ya era vieja Le estoy poniendo letra ¿Ah, sí? Sí, mira, aquí hay un sostenido Hoy jugábamos con tres películas muy diferentes Una de terror, una de aventuras y un musical Empezábamos con la de terror La novia de Frankenstein Secuela del Dr. Frankenstein que James Whale dirigió en 1935 Con música de Frank Wassman A continuación escuchábamos a dos capitanes de barco Anthony Quinn y Gregory Peck En el mundo en sus manos Película que Raúl Walsh dirigió en 1952 Y que contaba la historia del hombre de Boston Un marino del siglo XIX Comerciante de pieles de focas Que quería comprar Alaska a los rusos Y terminábamos con Liza Minnelli y Robert De Niro Hablando de una nueva canción que el segundo había compuesto Y que no era otra que New York, New York El tema que daba título a la película dirigida por Martin Scorsese en 1977 Y que cantaba por supuesto Liza Minnelli Dale un título y lo escribirá Enciclopedia curiosa del cine Parece más una bomba que un libro Este viernes se ha estrenado en los cines españoles Es Ballena Una película en la que el actor Brendan Fraser Da vida a un hombre con obesidad mórbida Para hacer esta película El actor tuvo que ganar bastante peso Y utilizar postizos de látex Que le permitieran encarnar a un personaje Que pesa casi 300 kilos en la película Y que según dicen Puede llevar a Fraser a ganar este año El Oscar de interpretación De momento es uno de los nominados Aprovechando este estreno El capítulo de hoy de nuestra enciclopedia Nos va a hablar de gordos de cine Actores y actrices que escapan de los esquemas físicos Marcados por el Star System Para que no nos desborde la lista Pues hay muchos Nos vamos a limitar al cine de Hollywood Nos guste o no El mundo está hecho así Hay gente gorda y gente delgada No sé que María le ha dado a todo el mundo de perder peso Dios no nos ha hecho a todos del mismo tamaño Es cierto Hay que aceptar la realidad Pero ni hay estudios que demuestran Que cierta gente tiene una predisposición genética A acumular peso Da igual que sigas la dieta que sea Pero puedes coserte el estómago Y taporarte el culo Que siempre serás gordo Lo principal es cómo lo llevas Yo solo digo que Me da pena la gente que cuenta las calorías No es forma de vivir Hay a quien no le importa en absoluto su gordura E incluso se siente bien con ella Otros en cambio Lo llevan fatal Con que va el psiquiatra, ¿eh? No me sorprende Es por mi tendencia a engordar Estoy a dieta Tomo píldoras Hago autohipnosis y terapia de sueño Quiere que duerma mucho Porque cuando uno duerme No come Vivimos en un mundo En el que los gordos sufren Una enorme presión social La imagen que nos ofrecen los anuncios Las películas O la televisión Sobre lo que se considera atractivo No deja lugar para los michelines ¿No estás un poco gorda para el show? Ya es suficiente, Ander Supongo que muchos de los telespectadores Estarán entrados en carnes Vamos, el show no se fina En el caso de las estrellas de cine Esta presión es aún mayor Ya que el físico Determina muchas carreras Eres una mujer preciosa No necesitas No puedo llegar muy lejos Con este cuerpo Sin embargo Ha habido y hay Muchas estrellas A las que les trae sin cuidado Los delgadísimos cánones de belleza Que impone el cine Y esto es así Desde la época del cine mudo Ah, y ahora querría pedirle A Rosco Arbuckle Que nos presentara su mascota El leoncito Gilmore Rosco Arbuckle Más conocido como Fatih Llegó a ser Una de las estrellas Más exitosas del cine Silente Hasta que su carrera Se vio arruinada Por un escabroso Caso de violación con muerte La actriz más pesada Que se ha visto en una pantalla También pertenece A las primeras décadas del cine Vean a la gran Berta 200 kilos de belleza en bruto Sí, señores Baila y se mueve Igual que un flan No 200 Sino 289 kilos Pesaba Ethel Loren Greer Una actriz de los años 30 Que ostenta el récord De la actriz De mayor peso Vista en una película Pero si se habla de gordo Así en general Sin duda Hay un nombre Que sobresale Por encima de todos ¿Cómo te llamas? Oliver Norval Hardy Señor Con sus 130 kilos de peso Y al lado del siempre Egimoteante y flaco Stan Laurel Oliver Hardy Es uno de los grandes cómicos De la historia del cine ¿Qué vamos a comer? ¿Qué te parece Un buen plato de judías Y una taza de café? Bien ¿Estás seguro De que sabes hacer una comida? Ocupa todo el café Y yo haré el resto Hace unas semanas Hablábamos En sucedió una noche De otro de los gordos Míticos del cine El británico Charles Lawton Tú y yo tenemos cierta inclinación Por la gordura La gordura lo hace a uno Razonable Amistoso Y flemático ¿Te has fijado en que los tiranos Más crueles son invariablemente flacos? Gordo entrañable Fue también Jackie Gleason El más grande Como le llamaba a Orson Welles Y no solo por su voluminosa figura Sino también por su talento Es usted el gordo de Minnesota ¿Verdad? Aunque destacó sobre todo En comedias televisivas Dejó en el cine Algunos personajes inolvidables Como el del gordo de Minnesota Aquel jugador de billar De el busca vidas Que pulverizaba a Paul Newman Amigo, es un genio Con lo gordo que está Fíjate cómo se mueve Como un bailarín Doce Por la banda Y esos dedos Bueno, flores Pero fuertes y suaves Como si estuviera tocando el violín Bola cinco En esta lista de gordos clásicos del cine Estarían también, por ejemplo Bud Spencer Hattie McDaniel Marian Sagebrek O el malogrado John Candy Que defendía así Su figura oronda En la comedia Mejor solo que mal acompañado Piense lo que quiera de mí No voy a cambiar Me gusto Me gusto Le gusto a mi mujer Les gusto mucho a mis clientes Porque la mercancía es genuina Lo que ve es lo que hay Philip Seymour Hoffman Dejó muchas pruebas de su talento Sin importarle para nada su peso O Kathy Bates Quien en Tomates Verdes Fritos Se rebelaba contra la gordofobia Colocaré unas bombitas En las revistas Penthouse y Playboy Para que exploten cuando las abran Y prohibiré las modelos de moda To Wanda acabará con las injusticias Nadie podrá impedírselo ¿Cuántas pastillas de hormonas Estás tomando, querida? Uno de los problemas Que tienen estas estrellas Es que a menudo Acaban encasillándoles por su aspecto A John Goodman No le preocupaba demasiado ¿Le gustaría cambiar de registro? ¿Y si es así Qué personaje le gustaría interpretar En vez del que suele hacer El grandullón Que no se entera de nada Me gustaría interpretar A una mujer chiquitita Que no se entera de nada Aunque a veces suben Y bajan de peso La lista de estrellas actuales Algo pasada de kilos Es también larga Rebel Wilson Melissa McCarthy Jonah Hill Queen Latifah Jack Black La clave del éxito De todos ellos Es que han sabido Aceptarse a sí mismos Y convertir sus kilos En un arma de trabajo Otros en cambio Que quisieron huir De su condición de gordos Fracasaron El cómico Jack O'Kee Se sometió a un durísimo Régimen de adelgazamiento Porque quería acceder A otro tipo de papeles Pero resultó que después El único personaje Que le ofrecieron Fue el de trasunto De Mussolini En el gran dictador De Chaplin Para lo cual Tuvo que engordar de nuevo Todo lo que había perdido Luego están los que fueron Redondeando su figura Con los años Eres viejo Y has engordado Ah sí Eres muy amable María Snyder Ya se lo advertía A Marlon Brando En el último tango En París A partir de entonces El actor se dedicó A ir aumentando Por igual Su sueldo Y la circunferencia De su cintura Hasta llegar A los 140 kilos El doble De lo que pesaba Cuando hizo Un tranvía Llamado Deseo En esta lista De los que han ido Trabajando Su estatus de gordos A lo largo de los años Estarían también Orson Welles Russell Crowe Steven Seagal Alec Baldwin O Gerard Depardieu El perfecto Obélix Mira que No crees que ya estás Bastante gordo Estoy llenito No es lo mismo Y si no es el tiempo El que cambia tu figura A veces lo son Las necesidades del guión He engordado 20 kilos En una semana Robert De Niro Hizo honor a su título De rey mutante Cuando ganó 27 kilos Para hacer toro salvaje Y algo menos Para su personaje De Al Capone En los intocables De Elliot Ness Vigo Mortensen También se echó Encima una veintena De kilos Para Green Book O Christian Bale Para meterse en la piel Del vicepresidente americano Dick Cheney En El Vicio del Poder Otros casos muy recordados Son los de Stallone En Copland Russell Crowe En El Dilema Vincent D'Onofrio En La Chaqueta Metálica O René Therweger En El Diario De Bridget Jones Que engordó 12 kilos Para que la ropa interior De su personaje No le quedara holgada En el caso de las actrices Este aumento de peso Al servicio del guión Parece tener Aún más mérito Ya que desgraciadamente Ellas Viven más presionadas Por su aspecto físico Muriel Heslop Estúpida Oversa Inútil La odio No voy a volver A ser ella Nunca más Toni Collette Se endosó 19 kilos De michelines Para hacer La boda De Muriel Y Charlie Cerón 17 Para interpretar A la asesina En serie Aileen Wornus En la película Monster ¿Y qué es lo que hacen Todas estas estrellas Cuando se trata De ganar peso A toda velocidad? Pues básicamente Comer mucho Y a todas horas ¿Qué van a tomar Por favor? Sí Quiero tres hamburguesas Con queso Tres de patatas fritas Y tres pasteles de cereza ¿Y vosotras? ¿Qué queréis? Por último Están los que tiran De maquillaje Y traje Prostético O fat sweet Ese relleno De látex Que te añade Barriga, culo Papada O lo que haga falta Fíjate nena A que gano desnudo Me pongo cachondo Yo solo Mike Myers Lo usó por ejemplo Para uno de los personajes Que interpretaba En su saga De Austin Powers ¿Eres feliz? Claro que no soy feliz Es que no me ves Soy un enorme zardo Para empezar Mis tetas son más grandes Que las tuyas Tengo la papada Como una gigantesca Barra de chopes No me he visto el pito En dos años Por lo tanto Podría declararlo Legalmente muerto ¿Sabes? También usaron El látex Eddie Murphy En el remake Del profesor chiflado O Gwyneth Paltrow En Amor Ciego En los últimos tiempos Tenemos a Jessica Chastain Engordada artificialmente Para los ojos De Tammy Faye O Jared Leto Con muchos postizos Encima Para hacer de Paolo Gucci En la casa Gucci Y cómo olvidar A John Travolta Transformado también A base de Fat Sweet En un ama de casa obesa En el musical Hairspray El uso de estos Fat Sweets Ha sido duramente criticado Últimamente Porque dicen Que los prostéticos Resultan ofensivos Algo similar A que un actor blanco Con la cara embetunada Interprete A un personaje negro Y es que la gordofobia Empieza a ser rechazada Cada vez más Tanto en la sociedad Como en el mundo del cine Me han llamado Jamona Me han llamado Llenita Me han llamado Retoncha Pero nunca me habían llamado Gorda Los problemas de peso Hacen sufrir a mucha gente Hago régimen En serio Intento Creo que me he pasado Toda la vida a régimen Cuanto menos como Más engordo Pero desengañaos La felicidad No se encuentra En una talla pequeña Sino más bien En que te dé igual La talla que usas Por eso vamos a terminar Este reportaje Con la encendida defensa Que Rosy O'Donnell Hacía de las chicas gorditas En la película Beautiful Girls ¿Sabéis cuál es vuestro problema? La televisión El playboy Y las jodidas vigilantes De la playa Sí Y ahora dejadme Que os explique algo Chicas con tetas grandes Culos grandes Chicas con tetas pequeñas Culos pequeños Así es como funciona ¿Aquí viene esto? Dios no va jodiendo La marrana por ahí Es un tío legal Le dio a las gorditas Tetas grandes y bonitas Y a las placuchas Tetas canijas Si ese avión despega Y tú no estás a su lado Te arrepentirás Tal vez no hoy Ni mañana Pero sí muy pronto Y para el resto de tu vida El cine de su vida Es de Casablanca Toda mi vida He estado esperando Decirlo Esta semana Tenemos como invitada A la actriz Greta Fernández Que hace una semana Estrenó la película El fred que crema El frío que quema Un film ambientado En Andorra En los años De la segunda guerra mundial A Greta Fernández La hemos visto En películas Como la hija de un ladrón Por la que ganó La concha de plata A la mejor actriz También la recordamos En Elisa y Marcela De Isabel Cuiset O en la serie de televisión 30 monedas De Alex de la iglesia Greta Fernández Es como sabéis Hija del actor Eduard Fernández Y esto es lo que nos ha contado Sobre su vida Y su carrera de actriz La verdad que yo empecé Dedicándome a esto Sin saber que Esto era tan difícil Luego me he dado cuenta Eso suele pasar al revés Yo creo Cuando quieres dedicar a esto Sin tener a nadie alrededor O tal Pues debes pensar Que es muy difícil Y muy imposible Yo pensaba que era muy fácil Y luego empecé Y me di cuenta De que no era tan fácil Pero aquí sigo Papá Andrea, ¿qué haces aquí? ¿Qué ha pasado? Hay un globo abajo Es muy grande ¿Y hay un qué? Un globo ¿Y mamá? Abajo Ah, un beso Ven Dile que era abajo Yo tenía mucha soltura De pequeña Me gustaba mucho jugar A ser personajes Era muy payasa Hice ficción Luego hice otra Que se llamaba Amores locos Con mi papá también De hija de él Y luego ya empecé a hacer castings Explícame ¿Qué has hecho? ¿Dónde has trabajado? He trabajado de limpiadora Y en bares O sea, que sé Limpiar y sé cocinar Hasta ahora no he tenido mucha suerte Porque me piden cosas Que no sé hacer Pero esto sí que lo sé hacer Como que de repente dije Yo quiero probar Pero era un juego Yo no estaba enamorada de esto Como lo estoy ahora En todo caso Para nada Estoy muy trabajadora Por eso he venido aquí Porque me gustaría mucho trabajar aquí Yo hice Un lo de a colonia Que era una TV movie Y empecé con La Riera Que era una serie de novela Como de mediodía En Barcelona en TV3 Y eso estuve como cuatro años Y luego pues Hice una escena En No sé decir adiós De Lino Escalera Hice unas escenitas En La enfermedad del domingo Con Marbalén y Susi Sánchez Dos escenas Pero bueno Desde los 18 A los 24 Creo que es cuando Robé Y la hija de un ladrón ¿Cómo que te ha dejado salir de la cárcel? ¿A quién has engañado? Nadie Pues fueron años De ir haciendo castings Tal Pero hacer pues eso Pues apareciones muy chiquitas En películas Hice muchos 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 castings Quiero verte trabajar Sara Empiezas con un periodo de prueba Y después decidiremos Si te quedas o te quedas Pero lo trabajado Lo cobras Entonces valoré mucho Cuando me salió Mucho No siento que yo Decidiese ser actriz con 16 Y en los 18 Estuviese haciendo series Una serie para Netflix O una película de protagonista Siento que tardé Nadie va a quitarme esta pena Hasta el día que yo me muera Soy muy práctica En mis personajes No soy muy intensa Luego ya me pongo intensa En el rodaje Me gusta mucho Analizar O sea Hacer un análisis de texto Y ver lo que le ocurre Con el guión Supongo que habrá cosas Que querrás saber Cosas Todo Todo es imposible Y ver qué falta en el guión Que tengo como quedar yo Necesito tener muy claro Lo que le ocurre al personaje Para luego no dejarme Llevar por mis sentimientos O mis emociones ¿Pero por qué se mete En la vida de los demás? Es que no hay nadie Que necesite la extrema opción O que le curen un catarro ¿Quieres saber algo, padre? Algo que le convencerá De que Mario es un hombre Y a ustedes también Pues dentro de unos meses Lo verá usted mismo Porque voy a tener un hijo Un hijo de Mario Al final en un rodaje Tienes poco tiempo Todo es muy rápido Y como no tengas bien claro En qué momento estás Lo que le está ocurriendo al personaje Te vas a dejar llevar por ti Y ahí yo creo que pierdes Pierde la gracia Quiero decir Hay algo como de No, no todos somos igual de empáticos Ni emocionales Ni sensibles Ni intuitivos Ni agresivos No puedes hacer todos estos personajes iguales Es intentar que te toquen personajes Un poco distintos Y si no darle capas distintas ¿Por qué no nos vamos los tres? ¿A dónde? Baja Mi madre dice ahora que me quiere ver Yo no me puedo ir Que tengo trabajo Y el mercado de aquí me parece Maravilloso Si yo tuviese dos proyectos O tres al año Quizá no me estaría planteando Irme fuera Pero siento que tenemos que ser listos Que las cosas están difíciles Y que aunque yo tenga Bastante suerte Y soy una privilegiada Es complicado tener proyectos Todos los años Y varios Y que te gusten Creo que es muy difícil Y creo que muy pocos Pueden vivir así De esta profesión Creo que cuanto más te abras A todos los mercados Más posibilidades tienes De poder vivir de esto El resto de tu vida Que es mi intención Entonces al final Es un poco por supervivencia Crecí pensando Que solo el billete Me daría mi respeto Yo he hecho cosas Que no me apetecen hacer Y entonces bueno Cuando me lo haces Dices mira Pues la próxima Ya sé Que este tipo de tal No Ella quizás lo intuía Pero no me atrevió También tienes que trabajar mucho Para coger confianza Es que eso es clave Y hay mucha gente que Joder que claro Que es normal Que si no tienes Un ritmo de curro Es mucho más complicado Tomar decisiones Entonces no se puede juzgar Porque es normal Que si llevas mucho tiempo Sin currar Quieres currar Y punto Es normal ¿Crees que me lo tendrán en cuenta Los días que he perdido? No te preocupes Hablarí con niñas Estoy en tercero Y además trabajo aquí Y mi tía es la directora Yo soy crítica Pero soy buena conmigo misma Intento ser buena conmigo misma Creo que es importante cuidarse Y creo que está bien Darse cuenta de cosas Y desde luego Yo veo a la hija un ladrón Incluso digo Hostia Y esto ahora Lo hubiese hecho de esta manera ¿No? Y yo estaba en ese momento Y en ese momento Yo sabía lo que sabía Y lo hice así Y está bien También está bien a veces Decir Hostia Pues no me gusta No me gusta como estoy Me veo floja Pero ya está No frustrarse Madre mía Pues es que Tengo una vena cómica Muy divertida Que tengo en la vida Cualquier persona que me conoce Lo sabe Pero es verdad Que hay una imagen de mí Que no Que no es del todo Hay una imagen de mí Que tal vez soy Yo también soy una persona Muy intensa No Intensa tampoco Pero me gusta mucho Tienen la escritura La poesía Mi madre es escritora Entonces también Eso lo llevo mucho Me gusta la fotografía Es una tía muy sensible Que le gusta mucho Pues la palabra Bueno Tengo una parte como intensa Pero tengo una parte muy ligera Que además yo vivo Convivo mucho con las dos Porque si no me parece Que es para pegarse a un tiro Voy a sacar un proyecto Este año Que ojalá se estrene en España Que es de una De la productora de Neon Que se llama Cuco Una película americana Alemana Que tengo un personaje Muy divertido Bueno yo creo que es muy divertido No lo sé En el casting Nos meábamos Entonces Era Es un personaje ligero Aunque es una prenda de Error Entonces Espero que eso Me ayude En todo caso Siento que es una carta De presentación Que tendré en Estados Unidos Que va a ser Muy distinto A lo que están acostumbrados aquí Yo le decía Al director Y a estos Y a los actores Les decía Es que yo hago cosas Dramáticas en España Y pensaban ¿Cómo? ¿Tú? Dramática Yo sí Como que Mira He empezado por ahí Por otro lado Eso es igual ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Have I been sleeping I've been so still Afraid of crumbling Have I been careless Dismissing All the distant Rumblings Take me where I am supposed To be To comprehend The things That I can't see Cause I need To move I need To wake up I need To change I need To shake up I need To speak Out Something's got To break up I've been asleep And I need To wake Up Now Esta canción De Melissa Etheridge Titulada I need To wake up Ganó el Oscar A la mejor canción En 2006 Y pertenece A la banda sonora De Una verdad incómoda El documental Sobre el cambio climático Que presentaba Al Gore Y una película Que luchaba también Contra los desmanes Que los humanos Cometemos contra la naturaleza Es la que nos trae hoy Jack Bourbon En su sección Jack Bourbon Presenta Cine incómodo Basta No estoy dispuesta A consentir Inmoralidades En nuestras pantallas Este espectáculo Degradante Y depravado Ha de terminar Ahora mismo Sexo Violencia Religión Política Oyes ese silbido Es una bomba Que cae del cielo Y va a impactar En 400 cines A la vez Las películas Más polémicas De la historia Del cine ¿Qué tal amigos? A lo largo de la historia Del cine Hemos conocido Rodajes complicados Que sufrieron Accidentes Y calamidades De toda clase En esta sección Ya hablamos Por ejemplo Del conquistador De Mongolia Que envenenó Con material radioactivo A buena parte De su equipo Y actores Pero me acuerdo De otros muchos rodajes Que sufrieron Graves problemas Como los de Apocalypse Now Ben-Hur O la reina de África Sin embargo Nada comparable A lo que ocurrió Con la película Que os traigo hoy El Gran Rugido Estrenada en 1981 La cual Ha sido Denominada La película Más peligrosa Jamás hecha Más de la mitad De los miembros De su equipo Incluidos los actores Resultaron heridos Algunos de ellos Muy graves Vista la película Hoy en día Lo milagroso Es que nadie Muriera Durante su rodaje Todo comenzó En 1969 Cuando la actriz Tippi Hedren Protagonista De Los pájaros De Hitchcock Y su marido Noel Marshall Productor de películas Como El exorcista Viajaron a África Para el rodaje De La cosecha De Satán Una película Que protagonizaba La actriz Durante una excursión En su tiempo libre El matrimonio Se encontró Con una imagen Que les fascinó Una casa abandonada Que había sido tomada Por una manada De leones Tippi Hedren Nos gustaba ir a la reserva Para ver a los felinos Corriendo libres Entonces descubrimos Esa casa llena de leones Hasta el tejado Y nos pareció Una visión maravillosa De ahí surgió la idea De regreso a Estados Unidos Noel y Tippi Se pusieron manos a la obra Querían rodar Una película llena De grandes felinos Que transmitiera al mundo La necesidad de proteger Y conservar a estos animales ¿Qué intenta usted demostrar? ¿Que los leones Se pueden comportar Igual que las personas? No, pero no por ello Hemos de exterminarlos No podemos seguir eliminando Por las buenas Todo aquello que nos dé miedo Que de alguna manera Los moleste Deje que los zoos Se ocupen de ellos La película debía alertar Del peligro de extinción Que sufrían los tigres Y leones africanos Debido a la caza indiscriminada Recuerda bien el lugar Donde vayan cayendo Los leopardos y los tigres Luego les quitaremos la piel Los leones no valen nada Déjalos para las cienas Su primer paso era obvio Reunir una buena cantidad De estos animales En cuanto los entrenadores De animales Que trabajan en Hollywood Se enteraron De que queríamos reunir Decenas de grandes felinos Para una película Nos dijeron Que era imposible Porque su instinto Les haría pelear entre ellos Así que nos aconsejaron Hacernos previamente Con los animales Para que se fueran acostumbrando Unos a otros Y a nosotros mismos Así en 1971 Tippi Hedren y su marido Comenzaron a comprar Cachorros de león Y otros felinos En los zoos Circos Y refugios para animales De Estados Unidos Y Canadá La idea inicial de Hank Era triar Varios ejemplares De cada especie Convirtiéndose el mismo En un miembro más De la manada Fue así como el rancho En el que vivían los Marshall Comenzó a llenarse De animales salvajes Que en los años siguientes Convivirían en la misma casa Con toda la familia ¿Y por qué tienen que estar aquí? ¿No comprendes Que no puedes tenerlos sueltos De esta manera? Échalos Mativo Esta es su casa ¿Pero qué pretendes Hacer un casino para leones? En 1976 Comenzó el rodaje De la película Noel Marshall Además de productor Y guionista Haría las veces De director Y actor principal Desde el principio La película se planteó Como un asunto familiar Ven, te presentaré A mi familia Esta es mi mujer Margarita ¿Qué tal señora? Mi hijo John Hola John Esta es mi hija Melanie Este es Mativo Y mi hijo Jerry Tipi Hedren Su hija Melanie Griffith Y John y Jerry Marshall Hijos de un anterior Matrimonio de Noel Además del mismo Serían los protagonistas De la película Mientras que Joel El tercer hijo del productor Ejercería de director artístico A propósito ¿Sabe tu familia Que no deben correr Ante los leones? Deberías haberles dejado Una lista de recomendaciones Antes de venir Los Marshall Compraron un terreno En Soledad Canyon Cerca de Los Ángeles Y construyeron allí Una casa de dos plantas Inspirada En la que habían visto Llena de leones En su viaje a África Para entonces Ya habían reunido 71 leones 26 tigres 9 panteras 4 leopardos 10 pumas 2 elefantes Y numerosas aves africanas El total de animales salvajes Rondaba los 150 ejemplares Están jugando Les encanta jugar Al ratón y al gato No pasa nada Si les miras a la cara Y vas hacia ellos Ponte detrás de mí Hank Entre los leones Había dos Que tendrían un especial Protagonismo en la película Mira Mativo Ahí está Robby Se pasa el día Cuidando su territorio Es el león más bonito del mundo El mejor de todos los que hay aquí Y es el jefe Robby era el macho alfa El líder de la manada de leones Mientras que Togar Sería el malo de la función ¿Qué hace el granuja de Togar Ahí arriba? Pero Togar ¿Por qué has venido Precisamente hoy? Togar tenía el currículum Perfecto para ser El villano de la película Había pertenecido Al famoso ocultista Anton Lavey Fundador de la llamada Iglesia de Satán El gran rugido Cuenta la historia De un naturalista Que vive en África Un día su familia llega Desde Estados Unidos Para visitarle Cuanto más se acerca Al momento de verle Más nerviosa me pongo Es que ya son tres años Es para emocionarse Parecía que tenía Una prisa enorme Por venirse a África En cuanto le dieron la beca Y encima el zoo Le dejó traerse A los cachorros Que había criado Hubiera sido más lógico Que se hubiera traído A sus propios hijos Él hubiera querido Que viniésemos con él Pero era demasiado peligroso Al llegar a la casa Sin embargo Descubren que está ausente Pero no así Las fieras Que viven con él ¿Qué es eso? Dios mío No puedo creerlo No serán los leones De papá, ¿verdad? ¿Qué lleva arrastrando Ese león? A partir de ese momento La película Se convierte En un corre que te pillo Con Tipi Y sus hijos Huyendo de un sitio a otro Aterrorizados Y decenas de felinos Persiguiéndoles Como si aquello Fuera un juego Tiene que haber un rifle Por aquí Tenemos que encontrarlo Lo que tenemos que hacer Es escaparnos como podamos Sí, claro Con cien mil leones Y tigres Esperándonos ahí fuera Si nos quedamos aquí Terminarán comiéndonos vivos Cuando llegue papá Nos enseñará cómo tratarlos Hasta entonces Nos iremos arriba Los problemas Que tuvo la película Partían de la premisa central La convivencia Entre humanos Y animales salvajes Los actores y técnicos Trabajaban en contacto directo Con los felinos Que se movían libremente Por todo el set de rodaje Joel Marshall Director artístico De la película El gran rugido Fue tan peligrosa Porque nadie antes Había intentado manejar A 150 leones Tigres Y otros felinos En total proximidad Con los actores Y sin entrenadores Especializados Lo habitual Es contar con dos entrenadores Para cada león Pero nos hubieran Hecho falta 300 Y no había gente suficiente Para este trabajo Las heridas que sufrieron Tanto el equipo técnico Como el artístico No fueron pocas E incluían Zarpazos Dentelladas Fracturas de huesos Y heridas profundas De las 140 personas Que integraban la producción Más de 70 Resultaron heridas Una vez Hasta 20 miembros Del equipo Fueron heridos El mismo día No nos lo podíamos creer Pensábamos Esto es un récord Uno de los casos Más graves Fue el de Jan Devont Futuro director De películas Como Speed O Twister Que por entonces Ejercía de cámara Y director de fotografía Le dieron 200 puntos De sutura en la cabeza Porque un león Le arrancó La cabellera de cuajo Se la colocamos Como pudimos Y le llevamos Al hospital Mientras estaba allí Empezamos a buscar A otro director De fotografía Porque pensábamos Que no regresaría Pero acabó Volviendo unas semanas Después Y continuó Hasta terminar Su trabajo Fue increíble La propia familia Marshall fue Quien más sufrió Los ataques De las fieras John Marshall recibió 56 puntos De sutura En el cuello A su hermano Jerry Le mordió un león En el muslo Y pasó un mes En el hospital Pero aún peor Fue lo de Melanie Griffith La actriz La actriz sufrió Un zarpazo En el rostro Tras ser atacada Por una leona Se temía Se temía Se temía que perdiera Un ojo Pero finalmente Se recuperó Y su cara No quedó Deformada Aunque necesitó Cirugía Reconstructiva Tippi Hedren Otra vez Melanie estaba Rascando a un león Y llegó otro Más joven Saltó sobre ella Y le puso La zarpa Sobre la cara Y al moverse Le rasgó Todo el rostro Fue terrible Es lo más aterrador Que he visto en mi vida Mi preciosa hija Sangrando de esa manera La propia Tippi Resultó también herida Aunque en su caso No fueron Los leones Los responsables En una de las escenas Un elefante Agarraba a la actriz Con su trompa Y la levantaba Por los aires Al caer al suelo El elefante Le aplastó Una pierna Contra un tronco Y la actriz Tuvo que pasar Varias semanas En el hospital Curando sus fracturas Pero sin duda El que más accidente Sufrió Fue su marido Noel Marshall El más grave De ellos Cuando se metió En medio De una pelea Entre leones macho Uno de estos leones Le mordió en una mano Generando una septicemia Por la que estuvieron A punto de cortarle el brazo No había día Prácticamente en el que Noel Marshall No sufriera alguna herida Lo contaba el montador Michael O'Callaghan Una vez Noel Llegó corriendo al set Con la ropa hecha Jirones Lleno de barro Y cubierto de la sangre Que le brotaba De dos mordeduras Que tenía en el cuello Y ese día Había un grupo De diez japoneses Posibles inversores Para la película Y tuve que presentárselo De esa guisa Este es el productor El director Y el actor principal Un tipo casi desnudo Y lleno de sangre No es extraño Que durante el rodaje Más de la mitad De los técnicos Abandonara la filmación Y tuvieran que ser sustituidos El rodaje estaba previsto Que durara seis meses Pero acabó prolongándose Durante cuatro años No solo por los ataques De las fieras Hospitalizaciones y demás Sino también Por catástrofes naturales En 1978 Sufrieron un incendio forestal Y en 1979 Una inundación Provocada por la rotura De una presa Destruyó todo el set De rodaje Y acabó con la vida De varios animales Entre ellos Tres leones Que fueron abatidos Por los guardias forestales Ya que tras la inundación Las fieras Vagaban libres Por la zona Eh Prentis ¿Has visto? Le he dado en el cuello Uno de esos leones abatidos Fue Robi El león rodesiano De melena negra Líder de la manada Todos estos contratiempos Dispararon el presupuesto Inicial de tres millones Hasta alcanzar los 17 No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Solo la alimentación De los animales Costaba 4.000 dólares al día Los productores Se negaron a poner más dinero Y los Marshall Tuvieron que vender Varias de sus propiedades Para poder acabar la película Esto es un manicomio No, no es un manicomio Esto es como la vida misma Lo cómico Mezclado con lo trágico Los animales Son feroces Y dulces a la vez Hay que cuidarse De sus cosas malas Y disfrutar De sus cosas buenas Para colmo Tipi y Noel Acabaron discutiendo Con los distribuidores De la película Ya que ellos Querían destinar Todos los beneficios Del film Al cuidado De los animales salvajes Y la distribuidora No estaba por la labor De esta forma El gran rugido Se estrenó en varios países Pero no en Estados Unidos Donde no lo haría Hasta 2015 En el resto del mundo La gente en los cines Se quedaba atónita Al ver la película ¿Pero el león La ha mordido? Sí Durante el rodaje Hubo 70 lesiones Más o menos Esa es Melanie Griffith Tuvieron que darle 50 puntos Eso es algo insensato Es como una película Snap El gran rugido En los Estados Unidos En 1983 Tipi y Edren Convirtió en refugio La propiedad Donde tenía A todos sus animales Y creó La fundación Roar Dedicada al cuidado De la fauna salvaje Y no penséis Que su experiencia En el rodaje Del gran rugido Le hizo tener Más cuidado Con los leones En una entrevista En televisión Hace algunos años Confesaba lo siguiente He adoptado Seis pequeños cachorros De león Y les he puesto nombre Unos Robert Taylor Otro Sam Connery Otro Marlon Brando Hay también uno Que se llama Antonio Banderas Y duermo con ellos Todas las noches En fin amigos Hasta la semana que viene Continuará Se acaba nuestro tiempo Y nos vamos a ir despidiendo Con un poco más de música En este caso Con la cantante Ursel Y una versión En clave jazzística Del Purple Rain De Prince Canción que coronaba La película Del mismo título Que el propio Prince Protagonizó en 1984 Y con la que ganó El Oscar Al mejor tema De banda sonora Saludos Delio Castro Y Antonio Martínez Y os esperamos En un nuevo Sucedió una noche Dentro de 7 días Chao I never meant to cause you Any sorrow I never meant to cause you Any pain I only wanted to one time See you laughing I only want to see you laughing In the Purple Rain 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 I only want to see you bathing in the Purple Rain I never wanted to be your weekend lover I only wanted to be some kind of friend I only wanted to be some kind of friend I only wanted to be some kind of friend Baby I could never steal you from another It's such a shame It's such a shame My friendship had to end Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain I only want to see you underneath the Purple Rain I only want to see you underneath the Purple Rain But you can't seem to make up your mind I think you better close up I got you to the Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain Purple Rain Oh Purple Rain Purple Rain I want to see you underneath the All-Open Rain ¡Suscríbete al canal! La Radio